RESTAURANTE LA CASA CHINA Le organizamos sus fiestas de 15 años, matrimonios, graduaciones y más Con el sabor y tradición de la cultura china, la Casa China le ofrece todos los servicios Venga y siéntase en un pedacito de China en Costa Rica Feliz Año Nuevo Chino, venga y disfrute en la Casa China, pura vida RESTAURANTE LA CASA CHINA, TELÉFONO 2222-1374, 2222-1422 Estamos ubicados de la Casa Matute 206, diagonal Albinae